Eh, ¿tu gato? ¿Tu gato anda por ahí? Ah, sí. Está disecado, lo dice qué, y está ahí atrás, mire. Está durmiendo, mi vida. ¿Cómo? No, está disecado, mira. ¿Cómo que está disecado? Lo que pasa es que lo dice qué porque... Me está jodiendo. No, me está jodiendo. ¿Qué random? Me está jodiendo. ¿Cómo? No escuché, es que me quité los audífonos. ¿Qué dijiste? No, que me está jodiendo, digo, o sea, random. ¿Cómo? Es muy random, que lo tenga disecado, no puede ser. Es un peluche. Encima yo te creo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Es un mentiroso. Chicos, yo le creo a todo a ustedes. Yo no puedo creer. Este no está ahí secado. Es muy parecido, ¿no? Este es un peludito. Es un persa, tremendo. Es bien engreído, es. Bien engreído. Cuando tenga un hijo, yo sé que va a ser engreído porque este gato lo tengo re engreído. Y es un gato. ¿Cómo? ¿Querés tener hijos? No, tranquila. Tranquila, yo no quiero tener hijos. ¡No! Pero pareja, ¿sí vos dijiste? Cuando yo tengo un hijo. ¿En el... Cuando tengo un hijo. ¿Yo mucho más, chicos? ¿O no? Cuando tenga 43. Cuando tenga 43. Y sale con una de 20, dices. ¡Claro! ¡No! Con quien sea. Pero me imagino que a esa edad quiere tener un hijo. Pero ahorita no quiero tener un hijo. Estoy tranquilo. Suficiente con mi gato, men. Hasta que mi gato... Cuando se muera mi gato. Que Dios no quiera que se muera pronto. Ojo, eh. Que solamente... ¿Cuánto viven los gatos, chicos? Poco, ¿no? 15 años. No, este gato va a vivir bien porque yo le doy comida literalmente húmeda. Gasto mucho dinero manteniendo a este gato como para que se muera tan pronto. De verdad. Si te mueres, Gampri... Ojalá que no. Lo dice Kast. Te dice Kast. Te dice Kast porque me estás costando demasiado dinero al mes.